¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya saben, tenemos que pasar el gimnasio Voy a curar antes, curé Pero... después de ganar Pero igualmente Por cierto, ya despejé todo O sea, ya despejé el gimnasio Porque lo habíamos hecho en el capítulo anterior Pero tuvimos que reiniciarlo, así que nada Y por cierto, ya sé cómo es este Lo que... en la guía que busco Los niveles de los... ¿Cómo se dice? De los líderes, es izquierda Izquierda abajo Izquierda abajo Acá abajo Subimos Acá a la derecha Y... tenemos al líder Antes que nada, siempre me gusta guardar Un... Pero por las dudas, por si se buguea algo Porque este juego está... Como se dieron cuenta del capítulo anterior Está bugueado Así que nada Yo creo que empezar con el mineral no va a ser buena idea Cualquier cosa sacamos a Sinteria que... Con dragón, aliento, canto y rayo y hielo Puede hacer pupita Paraliza, congela o duerme O sea, estamos ahí tope Así que sin nada más que decir A ver Gan, gan, gan Gan ¡Listos! Uff, estoy... estoy high Por cierto... No sé qué... A ver, ¿cuántas medallas tenemos antes que nada? Tres medallas Esta... Vamos por... Ahí por la mitad de la serie prácticamente Porque... Tenemos cuatro medallas Bueno, después falta el... La liga Pokémon y eso Pero... Ehm... Yo ya estoy pensando en la próxima serie O sea, en el próximo loque Y la verdad ese va a ser... Brutal O sea, ya lo estoy pensando Todavía no diseñé nada Pero ya tengo una idea bastante clara Así que... Nada... Ehm... Vamos... Vamos a esta Tomás... No me hables... Se dice que podemos hablar mentalmente Mientras luchamos Veámoslo... Ah, este va directo Veámosle, chaval Muy bien... No, boludo... Alto grano Me salió acá... Mirá... Así... Y el video te lo tengo fijado... ¡Nasi! ¡Volá! Tengo unas ojeras de la cancha en el... Drifling... Lanza llamas... Perdón... Eh... Si les molesta que este... Que el... Sonido distorsionado Se la... Se la anda... Porque... Esto... Ehm... A ver... Voy a sacar a... Sinteria... Voy a hacerle canto... Bueno... Eh... Sinteria... Canceláteres... Eh... Lanza llamas... Perfecto... Y acá... Este es mi temor... Gengar... Porque creo que es el Pokémon más fuerte del coso... A ver... Eh... Defensa especial 90... Y Lapras es la mejor opción... Para... Porque lo quiero dormir... Bien... Ahora sacamos Emiliano de vuelta... Y lanza llamas a full... Ah... Pero le sacamos mitad de vida igual... Esto es un vuelo de Leo para... Para los... Para los... Para los... Para los dos integrantes más jóvenes del equipo... El... El Team Landon... O sea... Para... Larvitar... Y para... Eh... Nanonet... Así que nada... Perfecto... XD... Veo que tienes mucho futuro amigo... Por eso te voy a dar esta meta... Decime que es bola sombra... Decime que es bola sombra... Si... Bola sombra es clave... Bola sombra... Clave bro... Ahora... Eh... Bánqueme un segundo... A ver... Eh... Voy a bajar esto acá... Eh... El... Próximo Lear... Tiene su Pokémon máximo al 45... Me está jodiendo... Si... Al 45... La concha de la lora... Bueno... Cagamos... Así que... Tenemos que intentar no... Bueno... Por suerte... Tenemos los... Dos... Repartir experiencias que... Le sacan bastante experiencia... A los cosas... Así que... ¿Con qué vamos? Vamos con... El... ¿Por qué? Lo siento... Ay... No me digas que... ¿Tengo que hacer este evento? Oh... La puta madre... Lance... Hola... A juzgar por tus aspectos... Tú debes ser hablando... Ash... Y Kaori... Me hablan a un tipo... Che... La concha de la lora... Todo el mundo me conoce... Estoy investigando esta torre... Por el... Que el equipo... Quiere ahorrar... La redquilla... Para conocer... Mejor... Al Pokémon legendario... No hay tiempo que perder... Vamos... Si... Yo tengo... Ojo... Ah... Esto... Esto es nuevo... Porque... Técnicamente... Estamos en la ciudad... Y estamos en la torre... Así que... Onda Trueno... Gracias por sacarte... La mitad de la vida... Bro... Ultra Ola... Y este... Shappet... Se va a llamar... No tiene nada que ver... Pero... Es buenísimo... Katwan... Jejeje... Que nombre mal... De la concha de la lora... ¿Ese ve siempre llora o qué onda? Bueno... No sé si es un... Un pibe... Eh... Voy a... Ay... Pero hubiera preferido... Un Nedwig... Un Chandelure... Ah... Como nuestro... Como nuestro... Chandelure... De... Nuestro Chandelure... Argentum... Es clave... Es tipo eléctrico... Nuestro Chandelure... Argentum... Pero este... Es un tipo de juego... Por las dudas... Si... Dios no quiere... Arceus no quiera... Que le pase algo a nuestro... Emiliano... Que... Que... Hasta el día de hoy... Está siendo clave... En nuestro equipo... A ver... Papo... ¿Vos qué tenés? Un Scry? Pa... No... Picotazo... 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 Pa tu casa... Mienfu... Mienfu... Picotazo... Mienfu... Picotazo... 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 Mienfu... A ver... A ver... No, pará... Emiliano tiene un nivel menos... Y es tipo... Y tiene... Ataques tipo doblador... Y ese va más fuerte... De la miau... Yo creo que... Tranquilamente... Lapras... Con un golpe cuerpo... O un rayo hielo... Pero ahora... Chao... Pa tu casa... Bro... No se puede correr... Acá adentro... La puta madre... Premio bola... Ok... No lo sé... Por favor... No lo falles... Sé que estás confundido... Siiii... Vamos... Papá... Está de nazi nuestro... A ver... Lapras... O sea... Hay que ir probando al equipo... Viste... Ir... Ir... Haciendo cambios... No tácticos... Pero... Cambiando para ver si... Se asemejan a todos los... Pokés... Así que nada... Ataque ala... Pa tu casa bro... Nanolet... Uy... Drenadoras... Ah... Por cierto... Aprendí a me agotar... Pero... Al ataque... Touch a Surf Half... The Damage Inflictor... Eh... Es que no sé... Me parece que... O sea... Por poder... Es mejor absorber que me agotar... Pero... Tiene la misma descripción... Voy a confiar... En... Absorber... Pero... Igual no me... No me... No me... No me... Chato... No sé... Es un Pokémon... Que me da... Me da repulsión... No sé por qué... Como que yo... Eh... Yo siempre esperé que tenga una evolución más también... Pero... En sí... No sé... Me da mucha repulsión... Eh... Repulsión... Así que... Si me ven que lo detesto bastante... Es por eso... Nada... Es que tenía que ver... Ataquearla... Mienfu... Ataquearla... Che... Emiliano... Se está... Carreando... Al equipo... Fuerte... A ver qué hay acá... Eh... Tm04... Seguramente... Eh... Puño centrado... Algo por el estilo... No... Paz mental... De la puta madre... Nada que ver... Un ataque tipo de lucha... Mandar al chabón... Y al final era un ataque... Psíquico... Eh... A ver... Peso dulce... Perfecto... Eh... Lapras va a poder... Rayo ir... Rayo ir... Rayo ir para tu casa... Es un por cuatro... Porque Skiplum... Si mal no equivocas... Tipo... Tipo... Blanda... Creo... Skiplum... Yo primero voy a despejar todo... Después voy a curar... Porque sé que después de esto... Hay encontrado algún... Administrador del coso... Ah... La papa... Giro... Giro... No... Bien... Perfecto... Milano... Giro... Eh... Lapras... Tampoco... Che... La puta madre... Perfecto... Uy... Mira... Ojo... También... La clave... De... De... Creo que... Creo que en esta ciudad... Si me tocaba un Kirlia... En la ruta... Podría haber... Podría tener un... Gaste... Lanzayamas... Lanza llamas... Te dejamos de volver... Si... A mi también me jode... Tu... Es... No sé qué ni... Es eso ni... O sea... La música... Distorsionada... Y si me juego usted... No puedo hacer nada... Porque yo soy así... De ansioso... Que... Tengo que avanzar rápido... si no no puedo y sobre todo cuando son batallas contra estos petes papi papá esquiploom para tu casa bro a Sinteria no lo sacamos, creo que dos batallas nada mas tu a ver yo hielo para tu casa a ver que hice mira creo que ya la proxima es asi que creo que tengo un acuerdo vida la puta madre como vive esto si porque son tres porque no se tengo la sensacion de que cuando como se dice cuando esto cuando entre al al piso me van a bombardear con que se yo osea me va directamente pasar la batalla no me va a dar margen viste de volver atrás asi que si estoy con los poques tocados me poquetocas las bolas entienden y va a ser muy jodido che papu yo lo compraba bueno vamos a comprar 30 mas que repel porque no porque en otra cosa y vuelta a la bola no vamos a gastar claramente y vamos a ir a la primera planta pues este derechito y ah ya tengo a bajar ese perro bien y listo y ya no los pokemon salvajes no nos van a romper las bolas a ver en esta planta esta no creo que en la siguiente si esta dice bueno no vamos a empezar con cosas vamos a la puta que te pario esta la puta en la puta hay que ver listo para tu casa bro el juego bastante ojo ojo del tejo a ver, maitiena igual soy más especial creo y ahora lance, nace nace murkrow, loot of pet mira, si no lo matas de un impact rueno la puta madre boluda, tengo que evolucionarlo a raychu ya creo que dijo roffler, efectivity wonder eh bueno como tenemos a vamos con Synthedia, esta es la administradora Yela te estas convirtiendo en el principal enemigo del equipo vapor te vas a enterar, como vas a llamarme el equipo vapor osea, el vapor que se yo de cualquier cosa que no sea Riffling, Synthedia rayo hielo uff eres muy fuerte pero Katelyn te va a poner en tu lugar ahora si tenemos que ir a curar porque ahora si se viene contra una batayuki contra la potente de este evento porque esto es un evento repelware repelware of eh así que con los poques jurados la concha la logra el viento del orto que me rompe las pelotas prácticamente igual hace un calor de mierda no se puede, bueno con este calor de mierda tecnicamente yo tendría que estar en pelotas pero como estoy grabando no voy a grabar sin remera y tampoco voy a grabar en pelotas aunque me podría haber quitado el short y las zapatillas pero como soy down bueno, no soy down soy retrasado ehm, nada vamos a seguir con el emiliano que es el más potentoich del equipo cuidado Landon el equipo por favor invocó a Lugia estén locos es hora de poner fin a esta batalla ah, y si voy yo osea vos sos elite 4 fuiste campeón de canto y yo tengo que ir a luchar osea vaya, el mocoso del que tanto habla Sheila no soy Katelyn voy a destrozarte y luego ganar tu tarea de Lugia no podrás conmigo ehm, mami entendés a la mierda pa pa un burro mira yo te voy a hacer el golpe de cuerpo pa puede ser pa bien sincronización pero que pasa yo salto a Emiliano te hago lanza Tuki y dragón aliento efectivo efectivo Drapion Drapion si mal no me equivoco es tipo bicho o por ahí tipo veneno porque no dijo super efectivo así impresionante eres muy fuerte para ser tan pequeño tengo 10 años no soy tan pequeño ahora que ahora que mis pokemon no pueden luchar no podré capturar Lugia destruyemos la ciudad por esta ofensa y ahora viene Arkeos Arkeos quien carajo le dice Arkeos a Arceus que quien viene jo jo rompió todo no terrible pelea épica saque un uy encima del boss saque para la miniatura batalla épica entre 2 legendarios che bueno vamos apresurando Arkeos oh por dios increíble igual me gusta como osea la historia de que prácticamente me llevan a todos los legendarios creo hasta la época que estaba este que Arceus paro en la plan pensaba destruir la ciudad pero para dice que no puedo esto no va a quedar así que poder tienen los legendarios bueno muchas gracias por si vos no hiciste un carajo lo hice todo yo osea ni siquiera me despejaste el camino me dejaste pelear contra todos contra Shayla y despues me dejaste pelear contra esta osea Lance no hizo un choto bueno muchas gracias por ayudarme Landon voy a seguir cerca ahora te llevaré al centro por el mundo gracias al menos 19 minutos de vídeo ahora si puedo pasar y yo creo que vamos a pasar este como se dice este puente y lo vamos a dejar ahí un rayo hielo hoja mágica es un ataque que nunca falla picotazo de nenoso no raflet pa tu casa bro corfish ahora luto espera no me digas que no vas a poder bueno esta 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 agudo bueno bueno al menos lo paralizas bueno seguimos este papu tiene un a ver el rayo hielo pum pa tu casa bro boneri que que en un que estoy jugando tengo un boneri que le por alguna razón le puse etsy por alguna razón no me pregunten por qué pero no se es un a ver boneri es un pokemon que me gusta no se por qué es un pokemon osea me gusta el diseño de de conejo que tiene le queda le queda muy bien osea hay otros tipo boneri 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 no se por qué y la evolución sobre todo no me gusta son pokemon que hay muchos pokemon que no me gustan ni pokemon que me gustan por diseño por otro por ejemplo siempre yo cuando tengo un eevee normalmente lo suelo evolucionar a a como se dice a un bro mmm no me suelo gustar espion osea casi nunca elijo a espion osea para evolucionarlo y a los otros tampoco porque siempre lo termino suplantando por otros mejores por así decirlo asi que nada osea les quería contar porque que se yo estoy al pedo estoy prácticamente cogiendome a todos estos asi que nada WTF wow ese era Lance y segurado no hay a ver vamos a pegar a Popu eh vos que tenes? ojo que acá podría haber sacado a Nanoret eh no bueno eh me estaba apretando un poco el culo porque bueno eh acá es dark city dark dark dardusk wow eh wow a ver si acá hay algo bueno una ultra bola y bueno chicos acá la entrada de dardusk wow eh dardusk woods acá dejamos el video dejamos el video hasta acá chicos espero que les haya gustado yo siempre like suscríbanse un comentario y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos también sin mis redes sociales que les dejo los links abajo en la descripción o al final del video y esta vez lo dije lo buscan como lo dije soy un genio eh bueno teóricamente no pero dije lo buscan como lo dije igualmente así que no eh me dejo de pelotoneses por ahí les pedimos pero nos recordamos si y si ojalá en el próximo video me corte el pelo si nos vemos en el próximo video adiós